Ante el aumento de contagios de COVID-19 en nuestro estado, la vocal de la Comisión de Salud y Asistencia Social, la diputada Ema Idalia Saldaña Guerrero, hace un llamado a administradores de centros comerciales, propietarios de bares y restaurantes y lugares públicos en general para que adopten y mantengan vigentes las medidas preventivas y se reduzcan los aforos hasta un 50% de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Señaló que es necesaria la conciencia de la población sobre el riesgo que implica no acatar la prevención que permita romper la cadena de contagios. Con el fin de que los sistemas municipales DIF cuenten preferentemente con una persona profesional especializada en psicología para llevar a cabo programas dirigidos a las personas sujetas de asistencia social que requieran atención a su salud mental con supervisión de los servicios de salud, fue aprobada una reforma a la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, esto luego del análisis de la Comisión Legislativa de Salud y Asistencia Social. A un año de que se cumplan 100 de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre otros, gracias al espíritu visionario del gobernador Rafael Nieto Compeán, la diputada Liliana Flores presentó una iniciativa para que el año 2023 sea declarado Año del Centenario de la Autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, reconociendo con este hecho el trabajo de la universidad para llevar a cabo su proyecto académico con respeto a la pluralidad, libertad de las ideas y la divulgación de la cultura. Los detalles de esta y más información congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, legislamos juntos.